¡Buenas tardes amigos hípicos! Bienvenidos nuevamente a los resúmenes de las competencias en Hípica TV. Hoy viernes tenemos Foo House, Goldstream Park, Pimlico, Santa Anita Park y Golden Gate Field. ¡Disfrútenlo! Segunda línea está, tercera, dominando Ronindiva a la prueba. Insiste Foggy Boron, ahora sí por segunda línea contra la puntera. ¡Foggy Boron contra Ronindiva que se defiende! ¡Foggy Boron a cabeza! ¡Foggy Boron inmensa la va a liquidar! ¡Aquí está la reina! ¡Gará Foggy Boron! Segundo Ronindiva, tercera State Forest, cuarto para Perfe Edition. ¡Hay fotografía! ¡Creemos que por dentro la liquidó! ¡Foggy Boron! ¡Segundo Macedonian Roller! ¡Tercero Blue Red Moon, cuarto para Awesome Dew! ¡Foggy Boron! ¡Foggy Boron! Durán se mantiene en punta, insiste, nueve para el segundo, pero tarde les va a ganar el tordillo. ¡Ganó el cuatro Love Candy, número cuatro! Segundo Highland Ghost, tercero por dentro de US Deputy, cuarto para North Sea. ...de Golden Gate Field, vuelve la bikina por la parte interna. American Boron por el centro, están peleando la punta en el tercero, Estela César. Por dentro la bikina por el centro, American Boron. American Boron adelante, la bikini sigue atropellando Estela César por la parte externa. American Boron se defiende, insiste, la bikina para el segundo, pero tarde les va a ganar el cinco con American Boron. Segundo, Estela César, tercero la bikina, cuarto para Sir Rosali. ...ya a la recta final de Golden Gate Field, Lion there por la parte central, está desplazando, atropella ahora la número dos, ...le lleva Irish Wahim por la parte externa, Irish Wahim contra el nueve Lions Lear que se defiende con Armando Ayuso. ...domina el nueve, insiste el dos, Irish Wahim por la parte externa, la cara blanca con todo y la mala partida. ¡Ganó el dos, Irish Wahim! Tercero, el segundo, el nueve, Lions Lear, tercero, My Proposition, cuarto para Pontifani. ...cuando ingresan ya a la recta final de Golden Gate Field, domina el tres, Johnny Turrún, now por dentro y viene atropellando, Purkat por la parte externa, se defiende, Johnny Turrún, Purkat por el centro contra el puntero, Purkat por el centro, está desplazando, se resiste por dentro, el tres y ataca el ocho, Moonlight Blue, vienen para un gran final, ganó el cuatro, Purkat! ...en el segundo, Moonlight Blue, tercero, Johnny Turrún, cuartos para Juan Ayuso. ...y va a contar al final, se defiende, Flushing Passion en la punta, ataca por el centro, el cinco, The Great Highness, se está desplazando, ataca también a número siete, Seven Sisters, y atropella a Chisa Runaway por la parte externa, The Great Highness, adelante, Chisa Runaway por el centro de la pista, corre mucho, pero parece tarde, les va a ganar el cinco, ganó The Great Highness, en el segundo, Seven Sisters, tercero, Tiger Queen, cuarto para Chisa Runaway. ...y regresan ya a la recta final de Golden Gatefield, se defiende el uno, Dixon por la parte, sentado de la cancha, trata de desplazarlo, Dixon pasó a la punta, atropella ahora el tres, y el tordillo se abre paso por segunda línea, dominando Dixon, ataca, Ayensiro por la parte externa, Ayensiro contra Dixon, Ayensiro, lo va a liquidar, ganó el tres, Ayensiro. Segundo, Dixon, tercero, Tobit Au, cuarto, Palatiz, Emma. Los esperamos mañana sábado acá por Ipica TV, tendremos carreras espectaculares con stakes en los diferentes hipódromos, estaremos transmitiendo en vivo y en simultáneo Goldstream Bar, Bimlico, Santanita y Golden Gateview, así que los esperamos mañana sábado todo el equipo de Ipica TV. Gracias por ver el video.